Únete de nuevo a nosotros en el gran telemaratón Televida, el evento televisivo que une a las familias en un mismo objetivo, sonar para seguir evangelizando y que nuestra programación llegue a nivel nacional e internacional, ahora con mejor imagen y mejor contenido en HD. Este año vamos por más, por esto te invitamos a que sintonices nuestro contenido este sábado 15 y domingo 16 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, por Televida, Canal 41. Nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales, Telemaratón Televida, juntos llegamos más lejos.